Buenos Días Continuamos con más de la revista Buenos Días Nicaragua A propósito de que se acerque esa fecha donde se dan bastantes regalos en ocasión del Día del Amor y la Amistad Ya nos queda poco, entonces hay que irse preparando Y a propósito de preparar esos regalos, aquí les tenemos las diferentes opciones que ustedes pueden tener Para ya ir guardando ese regalito, tenerlo con tiempo Pero nosotros también queremos decirles que hay la rifa de dos regalos Los muchachos nos van a explicar, estamos hablando de Catherine Mercado y Cecilio Parrales Ellos son ambos de Chiara Variedad Después ellos nos van a explicar un poco sobre esos dos regalos que están disponibles Para las personas que llamen a los teléfonos de Canal 12 Nosotros se los vamos a recordar y es el 22669983 El 22669984 y el 22660691 Para que ustedes llamen y sean uno de los ganadores de estos dos regalos Para que nos van a explicar un poco en qué consiste o qué es lo que contienen estos regalitos Bueno, la rifa consiste en que durante la entrevista vamos a esperar la llamada de los televidentes Y lo que vamos a rifar el día de hoy va a ser un sec de maquillaje para las damas Y vamos a rifar media docena de bolsas Para esas personas que también están empezando a emprender O tal vez pueden echar a una camisa, un pantalón Para regalar también este día del amor y la amistad Ahora, en el caso de ustedes, digamos Tal vez nos van a dar una demostración sobre la elaboración de las bolsas Sí, claro que sí Vamos a mostrar a los televidentes cómo es que se elaboran estas bolsas Son totalmente hechas a manos Y pues todo esto, verdad Nosotros venimos emprendiendo desde hace dos años Ya desde el 2020 Que llevamos con este emprendimiento Hacemos bolsas para empaques Hacemos bolsas dulceras para cumpleaños Y los amigos televidentes nos pueden buscar en nuestras redes sociales Como quiera variedades en Facebook Y también nos pueden escribir al Telegram 8404-7229 Ahora, ¿el tipo de materiales que están utilizando para la elaboración de esta bolsa? Sí, el material que nosotros habitualmente usamos es lo que es la cartulina Reflex, verdad Que es un material muy resistente Además que también utilizamos las bolsas de craft Utilizamos el papel craft, verdad Que también es muy resistente Y aparte nosotros en el fondo de la bolsa le ponemos un soporte Por si van a echar tal vez cosas pesadas La bolsa lo resiste ¿Varía, digamos, el tamaño? Esto depende, digamos, de la explicación que le dé el cliente Para qué lo quiere Si es para un regalo pequeño no pesado Y a uno más grande Pues hay que tenga mayor peso Claro que sí Nosotros por eso contamos con diferentes tamaños Como lo pueden observar ahí, verdad Para al gusto del cliente También por acá podemos mostrarles lo que son las bolsas dulceras De que nosotros, el cliente si nos dice que quiere De alguna temática en específico Nosotros se la elaboramos sin ningún problema, verdad También hacemos lo que son cajitas, dulceras, bolsas dulceras Y las bolsas para entrega Hacemos toppers personalizados también Todo es totalmente personalizado, hecho a mano Ahora, en el caso, digamos, de que la persona pues No quiere solo meramente la bolsita también Que ya vaya empacado su regalo ¿Ustedes tienen esas opciones? Por nosotros lo que hacemos Vendemos la bolsa, verdad Porque, bueno, en ocasiones también vendemos Lo que son perfúmenes, bodys Cosas así que nos encargan Coronas para 15 años Coronas para bautizo, para cumpleaños Cosas así Entonces, también nosotros hacemos eso Pues nosotros le entregamos en esta bolsita bonita Y pues al gusto del cliente Ahora, aparte de este material Que están elaborando Digamos, tal vez nos explicas un poquito más Ese proceso que ella está llevando a cabo Claro que sí Lo primero que hacemos, verdad La verdad es que una hoja a la mitad de papel reflex Nosotros venimos y lo volvemos a cortar a la mitad Como ustedes lo pueden ver por acá, verdad Esto nosotros lo pegamos Le damos una pestañita, un doblez a la mitad A la orilla, verdad Para pegarlo Y ya después le vamos dando la forma Ya con los materiales, con la regla Con la tijera Y igual pues Me imagino que ustedes tienen algún monto Del pedido específico que puede llevar A solicitar el cliente Sí, claro que sí Nosotros vendemos a partir de una docena O sea que una docena El cliente bien nos puede pedir Y no tenemos ningún problema También contamos con envíos Afuera de Managua A los departamentos, verdad Y también en Managua Centro Ciudad Sandino Los alrededores de Managua Ya digamos prácticamente Ya está elaborada Sí, claro que sí Ya está elaborada, verdad Ya la tenemos terminada ¿Qué es lo que hace falta ahora? Decorarla Así es ¿Qué reglitos se le van a poner? Bueno, como es este Alusivo a lo que es el 14 de febrero Entonces vamos a ponerle algunos detalles Para esa ocasión Bueno, pero también nosotros queremos Recordarle a los amigos televidentes Que llamen a los teléfonos de Canal 12 Para que sean pues ganadores de uno de estos regalos Tal vez nos recordás que son estos regalos Para que se motive el televidente y llame Claro que sí Lo que vamos a regalar el día de hoy Va a ser un set de cosméticos para la dama, verdad O igual nos puede llamar un caballero No se limiten Nos puede llamar un caballero Para regalárselo a su mamá Su hermana Su hija ¿Verdad? Este es un regalo que usted ya lo puede tener Y también vamos a rifar lo que son Este media docena de bolsas de papel craft Para que las personas que también están empezando a emprender Conozcan de nuestros productos también Y nuestra calidad que nosotros ofrecemos siempre Así que nos pueden llamar Y pueden llevarse en este momento estos premios Ahora, estos pedidos tienen que ser con anticipación Digamos, no en la propia fecha Me imagino por todos esos pedidos que ustedes obtienen Sí, claro que sí Por lo general nosotros trabajamos con una semana de anticipación Nosotros nos piden, verdad Y nosotros las empezamos a elaborar Depende del cliente O incluso hay clientes que a veces nos dicen Que la quieren tal vez para dentro de un mes Igual, nosotros las elaboramos Y ellos nos dicen Pues las vamos a dejar hasta su casa Hasta su trabajo A donde ellos quieran Ahora, en el caso que ustedes decían Que también en los departamentos pueden cubrir Pues esta demanda que les hagan En este caso, ustedes lo envían ¿Cómo es el funcionamiento? Sí, nosotros lo enviamos, verdad Por medio de una agencia logística de envíos Y le llega aproximadamente Entre 2 y 24 horas a los clientes Ahora, hasta el momento ustedes Pues como emprendedores ¿Qué tanto les ha ido, digamos Por decirlo así, bien En el mercado esa demanda Por parte de la población Y también nos recuerdan Las redes sociales Donde los pueden localizar Claro que sí Nos pueden encontrar en Facebook, verdad Como Kiara Variedades Y nos pueden escribir al Telegram 8404-7229 Ajá, en este caso, digamos Ustedes ¿Cómo les ha ido ¿Cómo ha sido esa demanda Por parte del público? Pues verdad Gracias a Dios Hemos tenido una buena aceptación Por parte del público Por parte de los clientes Tenemos clientes De salones de belleza Tenemos clientes De perfumerías Y tenemos clientes También de que le hemos entregado Bolsas dulceras Y que siempre nos están Recomendando Boca a boca, verdad Con amigos, familiares Y pues Siempre tenemos Gracias a Dios Esa bendición De que nos llaman Enero Ha sido un mes Muy fructífero La verdad Y pues Ahí estamos Siempre a la orden De los clientes ¿Cómo ha sido Ustedes Para ese crecimiento Ha sido un poco fácil Ha sido difícil Entrar pues En lo que es Este mercado Claro que sí Pues cuando empezamos ¿Verdad? Como todo emprendimiento Como Nos costaba un poquito Porque no sabíamos Mucho del tema Pero conforme al tiempo Venimos mejorando Nuestras habilidades Haciendo mejores La La bolsa ¿Verdad? Y la forma en la que La hacíamos Ahí podemos ver Que ya está terminada La bolsa ¿Verdad? Para el día de la amistad Usted la puede ver Ahí Y a propósito de eso Pues nosotros ya tenemos A nuestros ganadores Y es Claudia Acosta Del barrio Marto Rijo Ella se lleva pues Su arreglo Y Luis Alberto Ramírez Telles Del barrio 25 de febrero El juego de bolsa Entonces pues Ahí tenemos A los ganadores Para que vengan a retirarlo Después de las 10 de la mañana Si traen su Identificación Así es su cédula Pues ya mirábamos Están los arreglos Tal vez nos recuerdan Rapidito las redes sociales Claro que sí Nuevamente ¿Verdad? Nuestras redes sociales son Salimos en Facebook Como quiera variedades Y nos pueden encontrar Por Taylor Ganan al número 8404-7229 Bueno Muchísimas gracias Pero los ganadores También tienen que traer Recuerden su cédula Pero también es personal Nosotros así pues Damos por finalizado La revista Buenos días Nicaragua Gracias por ver el video ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!